Nosotros estamos hoy acá para manifestarnos en contra de la forma que se quieren poner en las escuelas técnicas. Nos quieren recortar más de 1400 horas y después nos quieren sacar varios tipos de materias que son importantes. Por ejemplo, quieren sacarnos filosofía, política. Geografía no la sacan en sí, lo que hacen es juntarla, juntar geografía e historia y hacerlo en sociales. Y eso ya nos produjan horas. Hay tres proyectos en danza, arrancó con 1400 horas de recorte a las escuelas técnicas, después pasó a 1000 y el último borrador es de 600 horas. Y en realidad ese argumento viene para mejorar la enseñanza de la escuela técnica y en realidad nosotros creemos que es un recorte a la educación pública. Esto es una contrarreforma contra la educación técnica, contra la escuela pública que recorta contenidos, que desvaloriza los títulos. Vamos al colegio y no me gustaría que se corten las horas, que nos saquen estudios, porque sinceramente nos está perjudicando un montón, demasiado. Nos están sacando un año y varios meses de estudios que nos van a llegar a ser un bachiller, que no va a valer nada nuestro título. Y el saber de que lo voy a estudiar, lo voy a hacer, pero no voy a tener lo que me corresponde, un título técnico digno, la verdad que me pone sinceramente mal. O sea, al día de hoy los técnicos salen profesionales, pueden firmar planos, tienen incumbencia. Si esas horas se reducen, eso se caería. No quiero que me saquen un futuro por achicar gastos del Estado. Lo que quiere hacer el gobierno es que todos seamos ignorantes y que seamos peones, que seamos manos de obra barata. Y sinceramente está mal, porque acirre cualquiera cuando tengas que ir a votar, ¿qué vas a saber? Quiere que seamos más ignorantes porque así es más fácil manipularnos. Así es más fácil que hagamos lo que ellos quieren y no que defendamos nuestro futuro y nuestros sueños. Y qué mejor día que celebrar el Día del Estudiante con una actividad en defensa de la escuela pública y en particular en defensa de la escuela técnica.